Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Mega Unboxing, en este caso el Mega Unboxing de Julio Y nada, en este primer clip tengo un paquete que me ha llegado del corte inglés con una novedad de Norma de este mes Que compré dos novedades juntas pero me lo han mandado por separado, no entiendo muy bien por qué Pero ya me ha pasado otras veces, así que veréis seguramente en el próximo clip la otra novedad que me he comprado Y nada, vamos a abrir este paquete y os muestro cuál es la novedad que me he comprado Que me lo han mandado por cierto súper bien cerrado Porque viene con lo que es la cinta y viene también pegado Vamos que parece que le han cerrado mala leche Y se me queda pegado hasta las manos Vale, no me ha gustado que me lo han mandado suelto, que no me ha venido con ningún papel de burbuja Porque viene retráctilado y ya veis que es el volumen 4 de Grandmaster of Demonic Cultivation O Modao Sushi Que viene con marca páginas como ya han hecho con los tomos anteriores Y también con el detallito que esto viene con todos los tomos Porque al fin y al cabo el logo de la serie Esta parte viene con un relieve así rugosito Y me gusta mucho la edición de este manga Y la portada me flipa, me encanta El dibujo de este Magnois es súper chulo Y la portada esta me encanta Y nada más con el detallito este en relieve Así que nada, esto ha sido todo por este primer clip del Mega Unboxing de Julio Y nos vemos en el siguiente clip Nuevo clip para el Mega Unboxing de Julio En este caso de la otra novedad que me faltaba en el primer clip Que es también del corte inglés que lo compré los dos tomos juntos Lo que pasa es que me lo han mandado por separado Y en este caso se me lo han mandado en un sobre acolchado Así que nada, vamos a verlo Es el tomo único Hiper Ventilation Que es un manhua como por ejemplo Solo Leveling Que no es un manga de Japón, sino que es un cómic de Corea Y nada, esta es la otra novedad que me he comprado Así que nada, esto ha sido todo por este clip Y nos vemos en el siguiente clip Nuevo clip Nuevo clip para el Mega Unboxing de Julio En este caso no tengo paquete para abrir Sino que tengo para mostraros una compra Me sale a risa, no sé por qué Nuevo clip para el Mega Unboxing de Julio En este caso no tengo ningún paquete para abrir Pero sí os voy a mostrar varios regalos que me ha traído mi hermano De Estados Unidos Y bueno, en primer lugar Me ha traído esta taza de la Universidad de Harvard Que la taza está súper chula Además tiene un color rojo así Oscuro que me gusta mucho el color Y así es el diseño de la taza Luego, por otro lado De la Nintendo Store de Nueva York Me ha traído una cuanta de cosas En primer lugar Uy, que lo tiro todo Mejor lo dejo aquí y os lo voy enseñando En primer lugar Esta camiseta oficial Que de hecho tiene aquí el sello De Nintendo Nueva York La camiseta es chulísima Así con el color rojo del logo de Nintendo Me encanta Aquí os he enseñado también esto con más detalles Y como podéis, pues es de la Nintendo Store Y que es original Pero que eso no es todo Que aquí hay más cosas Esto que se ha asomado por aquí De Zelda Es un libro de De sticker De The Lion of Zelda Preso de Wilde Que te explica también cosas De la historia De la cronología Y demás Le he hecho un vistacillo Por encima Lo he hecho en un vistazo Ya con más profundidad Próximamente Y También me ha traído El primer tomo De la edición estadounidense De Big Media Desde The Lion of Zelda Twilight Princess Que hasta ahora es mi manga Favorito Entonces conseguido Bueno, conseguido no Me ha regalado el primer tomo Del manga Que este manga Lo tenemos aquí licenciado En España Pero Como me encanta el manga Pues me ha traído Este primer volumen Que próximamente Quiero traer un vídeo Comparando la edición española Con esta Del primer tomo Y a ver que sale Y ya por último Me ha traído Este peluche De Yoshi Que también Lo mismo Es de la Nintendo Store No sé si Tiene también por ahí La pelotina No, no la tiene Pero es un peluche Pues oficial De la Nintendo Store Y muy chulo Porque yo es que Desde muy pequeño Juego mucho Los juegos de Mario Ahí me podéis ver En el canal De The Lady Muchas veces Y la verdad que Me ha encantado De tener también un peluche Y hay una cosa Que se me ha olvidado Que por qué no me cabía aquí En la bolsita La bolsita por cierto Chulísima De Mario Y voy a enseñar Y voy a enseñarosla también Ahora lo traigo Y lo que se me había olvidado Es el amigo De Link Desde The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que es el nuevo juego De la saga Que está para Nintendo Switch Y la verdad que la figura Es una pasada La cantidad de detalles Que tiene Y me encanta Lo utilizo yo por cierto En el juego No voy a hacer spoiler De que revela En plan Que es lo que te da Utilizar la figura Pero de por si la figura Es una auténtica pasada Y bueno Hasta aquí llega Este clip del Mega Unboxing De Julio Quizás un poco off topic Y nos vemos En el siguiente clip Último clip Para el Mega Unboxing De Julio En este caso De una comprita Que he hecho En el Corte Inglés Y en Hipercore Me diréis ¿En dos sitios? Sí Porque básicamente Para los que sabéis de fuera El Corte Inglés Es una cadena enorme De centros comerciales Y supermercados Y luego tiene Aparte Hipercore Que son hipermercados Que venden Básicamente De todo Y fui a un centro comercial Que tenía Hipercore Entonces en Hipercore Vi una cosa que no vi En la parte del libro Del Corte Inglés Y terminé pecando Comenzando con lo de Que compré En el Corte Inglés Me compré El tomo 5 De My Hero Academia Que continúo con esta serie Que me gustaron mucho Los primeros 4 tomos Y tengo ganas de continuar Con la historia Y luego me compré El siguiente volumen De Spy Family El volumen 8 Que ya me falta poquito Para ponerme al día Con la publicación Y Spy Family Me encanta la historia Aunque me leí los primeros tomos Hace prácticamente Un año Me encantó muchísimo Y a día de hoy No la he retomado Y ahora que tengo ya Bastantes tomos Acumulados Voy a continuar Con la historia A ver qué tal Y lo que me compré En Hipercore Es el primer tomo Bueno Primer tomo o no Más bien La primera novela gráfica Que son 5 en total De Headstopper Que me han hablado Muy bien de la serie De Netflix De esta obra Y entonces Cuando lo vi Digo mira Me voy a lanzar a la piscina Con la novela gráfica Y entonces Me cogí el tomo De tapa blanda Porque había dos ediciones Tapa blanda y tapa dura Y yo me cogí el de Tapa blanda Que tiene solo APA Y la verdad Que es un formato Bastante grande Me gusta mucho La edición que tiene Y ya os comentaré Que me parece Esta serie Pero mi idea es De una vermelada Primero De hacerme con lo siguiente Prontito Así que Ya os iré comentando Y nada Esta sería mi compra En el corte inglés Y en Hipercore Y hasta aquí llegaré también Este nuevo Mega Unboxing Como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejarme un like Suscríbete ahí abajo Para estar atentos De todos los vídeos del canal Y tampoco olvidéis De activar la campanita Para que te notifique Cuando suba un nuevo vídeo Y tampoco olvides Seguirme en mis redes sociales Desde el enlace Que te dejo en la descripción Así que nada Esto sería todo por este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo